Los hombres que están de más, de Anton Chekhov, leído por Carmen Will. Son las siete de la noche, un día caluroso del mes de junio. De la peadero de Gilles Cobot, una multitud de personas que ha llegado en el tren se dirige a la estación veraniega. Casi todos los viajeros son padres de familia, cargados de paquetes, carteras y sombrereros. Todos tienen aspecto cansado, hambriento y aburrido, como si para ellos no resplandeciera el sol y no creciera la hierba. Entre todos ellos anda también Pavel Matrejevic Saikin, miembro del tribunal del distrito, hombre alto y delgado, provisto de un abrigo barato y de una gorra desteñida. —¿Vuelve usted todos los días a su casa? —le pregunta un veraneante que viste pantalón rojo. —No. Mi mujer y mi hijo viven aquí, y yo vengo solamente dos veces a la semana —le contesta Saikin con acento lúgubre. Mis ocupaciones me impiden venir todos los días, y además el viaje me resulta caro. —Tiene usted razón, es muy caro —suspira el hombre de los pantalones rojos. No puede uno venir de la ciudad a pie, hace falta un coche. El billete cuesta cuarenta y dos céntimos. En el camino compra uno el periódico, toma una copita. Todos son gastos pequeños, cosa de nada, pero al final del verano suben a unos doscientos rublos. Es verdad que la naturaleza cuesta más, no lo dudo, los idilios y todo eso. Pero con nuestro sueldo de empleados, cada céntimo tiene su valor. Gasta uno sin hacer caso de algunos céntimos y luego no duerme en toda la noche. —Sí. Yo, señor mío, aunque no tengo el gusto de conocer su nombre y apellido, puedo decirle que percibo un sueldo de dos mil rublos al año, tengo categoría de consejero, y a pesar de esto no puedo fumar otro tabaco que el de segunda calidad. Y no me sobra un rublo para comprarme una botella de agua de vichí que me receta el médico contra los cálculos de la vejiga. —En efecto, todo está mal —dice Zaykin después de una pequeña meditación. —¿Quiere usted saber mi opinión? El veraneo ha sido inventado por las mujeres y el diablo. Al diablo lo guiaba su maldad y a las mujeres su ligereza. Usted comprenderá que esto no es una vida. Esto es un presidio. Hace calor, está uno sofocado, respira con dificultad. Y no obstante, tiene que zarandearse como un alma en pena y carecer casi de albergue. Allí en la ciudad no quedan ni muebles ni servidumbre. Todo se lo llevaron al campo. Hay que alimentarse pésimamente. —Imposible tomar el té porque no se encuentra quien encienda el samavar. Yo no me lavo. Vengo aquí al seno de la naturaleza y me cabe el gusto de andar a pie con este calor. Una porquería. —¿Está usted casado? —Sí, tengo tres hijos —responde el hombre del pantalón rojo. —Abominable. Es asombroso. Parece increíble que aún estemos vivos. Al fin los veraneantes llegan hasta la aldea. Saikin se despide del hombre de los pantalones rojos y entra en su casa, donde reina un silencio mortal. Se oye solamente el zumbido de las moscas y de los mosquitos. Delante de las ventanas cuelgan visillos de tul, ante los cuales se ven macetas con flores marchitas. En las paredes de madera, al lado de las oleografías, dormitan las moscas. En la antesala, en la cocina, en el comedor, no hay alma viviente. En la habitación, que sirve al mismo tiempo de sala y de recibidor, Saikin encuentra a su hijo Pichia, chicuelo de seis años. Pichia está muy absorto en su trabajo. Recorta la sota de un naipe, avanza el labio inferior y sopla. —¿Eres tu papá? —le dice sin volver la cabeza. —Buenos días. —Buenos días. ¿Dónde está tu madre? —Mamá, ha ido con Olga Sirio-Lovna a un ensayo. Habrá representación pasado mañana. Me llevarán a mí también. ¿Y tú? ¿Irás? —No sabes cuándo volverá tu madre. —Dijo que volvería al anochecer. —¿Y Natalia dónde está? —Mamá se la llevó para que le ayudara a vestirse en los entreactos, y Alculina se fue a buscar setas al bosque. Papá, ¿por qué cuando los mosquitos pican, el vientre se les pone encarnado? —No sé, porque chupan la sangre. De modo que no hay nadie en casa. —Nadie. Yo solo estoy en casa. Saikin se sienta en una butaca y mira como atontado por la ventana. Transcurren algunos momentos. —¿Quién nos servirá la comida? —pregunta. —Hoy no han hecho comida. Mamá pensó que tú no vendrías y dispuso que no se guisara. Ella comerá con Olga Sirio-Lovna después del ensayo. —Muchas gracias. ¿Y tú qué has comido? —Tome leche. Me compraron seis céntimos de leche. Papá, ¿por qué chupan la sangre los mosquitos? —Saikin siente una pesadez que le encoge el hígado y lo aprieta. Experimenta tal amargura y tal ofensa que quisiera saltar, tirar algo al suelo, gritar, reñir. Pero recordando que los médicos le prohibieron toda agitación, hace un esfuerzo y para calmarse se levanta silbando un área de los hugonotes. —Papá, ¿tú sabes por qué? —insiste Pizia. —Déjame en paz con tus tonterías. Responde Saikin enfadado. —Me fastidias. Tienes seis años y eres siempre tan majadero como cuando tenías tres. Eres un chiquillo tonto y malcriado. ¿Por qué estropeas los naipes? ¿Cómo te atreves a estropearlos? —Estos naipes no son tuyos. Es Natalia quien me los dio —replica Pizia sin levantar la vista. —Mientes, mal muchacho —exclama Saikin. —Tú mientes siempre. Hay que darte una paliza, gaznápiro. Te arrancaré las orejas. Pizia salta, alarga el cuello y mira fijamente la cara purpúrea e irritada de su padre. Sus grandes ojos están muy abiertos. Luego se llenan de lágrimas y su boca se tuerce. —¿Por qué me ríes? —chilla con voz aguda. —¿Por qué me fastidias? Estúpido. —No hago nada malo. No soy travieso. Obedezco lo que me ordenan. Y tú todavía gritas. —Di, ¿por qué me ríes? El niño habla con tanta convicción y llora tan amargamente que Saikin se avergüenza. —Tiene razón. Piensa. Le busco las cosquillas. —Basta, basta —le dice, golpeándolo en el hombro. Anda, Pizia. Yo tengo la culpa. Dispénsame. Tú eres un buen chico y te quiero mucho. Pizia se enjuaga los ojos con la manga, vuelve a sentarse en su sitio y con un suspiro reanuda su tarea de recortar la sota. Saikin se marcha a su gabinete, se tumba en el sofá y, colocándose las manos debajo de la cabeza, se pone a reflexionar. Las lágrimas del niño calmaron sus nervios y el hígado se le alivió también, pero el hambre y el cansancio lo acosan. —Papá —dice Pizia detrás de la puerta—, ¿quieres ver mi colección de insectos? —Sí, tráela. Pizia entra y enseña a su padre una larga cajita verde. Saikin oye de lejos un zumbido desesperado y el rascar de las patitas sobre las paredes de la caja. Al levantar la tapadera ve una multitud de mariposas, escarabajos, grillos y moscas clavadas en el fondo, con alfileres. Todos, a excepción de dos o tres mariposas, están vivos y se mueven. —El grillo vive aún —dice con asombro Pizia—. Ayer lo cogimos y hasta ahora no se ha muerto. —¿Quién te enseñó a clavarlos así? —le interroga Saikin. —Olga Sirilovna. —Si la clavasen a ella misma así, ¿qué tal le parecería? —añade Saikin con repugnancia. —Llévatelos. Es vergonzoso martirizar así a los animales. —¡Dios mío! ¡Qué mal criado está! —piensa cuando Pizia desaparece. Pavel Matrejevich olvida su cansancio y hambre y no piensa sino en el porvenir de su hijo. Entre tanto, la luz del día va extinguiéndose poco a poco. Se oye cómo los veraneantes vuelven de los baños por grupos. Alguien se para delante de la ventana abierta del comedor y grita —¿Desea usted setas? Al cabo de un rato, no habiendo recibido contestación, se advierte el rumor de pies descalzos que se alejan. Por fin, cuando la oscuridad es casi completa y por la ventana entra el fresco de la noche, la puerta se abre ruidosamente y se oyen pasos apresurados, voces y risas. —¡Mamá! —exclama Pizia. Saikin mira desde su gabinete y ve a su mujer. Nayetna Stiparovna está como siempre, sonrosada, rebosando salud. La acompaña Olga Serilovna, una rubia seca con la cara cubierta de pecas, y dos caballeros desconocidos. Uno joven, largo, con cabellos rojos rizados y la nuez muy saliente. El otro, bajito, rechoncho, con la cara afeitada. —¡Natalia! ¡Encienda el samabar! —grita Nayetna Stiparovna. —Parece que Pavel Matryevich ha llegado. —¡Pavel! ¿Dónde estás? —¡Buenos días, Pavel! —grita de nuevo y entra corriendo en el gabinete. —¿Has venido? Me alegro mucho. —Tengo conmigo dos de nuestros artistas aficionados. Ven, te voy a presentar. Aquel, el más alto, es Karamislov. Tiene una voz magnífica. Y el otro, el bajito, es un tal Smirkalov. Un verdadero artista. Declama que es una maravilla. —¡Ah! ¡Qué cansada estoy! Fui al ensayo. Todo está perfecto. Representaremos el huésped con el trombón y ella le espera. Pasado mañana tendrá lugar el espectáculo. —¿Para qué los has traído? —pregunta Saikin. —Era indispensable, Lorito. Después del té, hemos de repetir los papeles y cantar alguna que otra cosa. Tendremos que cantar un dúo con Karamislov. No faltaría más si no que lo olvidara. Dí a Natalia que traiga aguardiente, sardinas, queso y alguna cosa más. Seguramente se quedarán a cenar. ¡Ah! ¡Qué cansada estoy! —Caramba, el caso es que no tengo dinero. —Imposible, Lorito. ¡Qué vergüenza! No me hagas ruborizar. Media hora más tarde, Natalia sale a comprar aguardiente y entre meses. Saikin, después de haber tomado el té y comido un pan entero, se va al dormitorio y se acuesta. Nayetna Stiparovna, con risas y algarazas, empieza a ensayar sus papeles. Pavel Matreyevich escucha largo rato la lectura gangosa de Karamislov y las exclamaciones patéticas de Smirkalov. A la lectura sigue una conversación larga, interrumpida a cada momento por la risa chillona de Olga Sirilovna. Smirkalov, aprovechando su fama de actor, explica con aplomo los papeles. Luego se oye el dúo y, más tarde, el ruido de la vajilla. Saikin, medio dormido, oye cómo tratan de convencer a Smirkalov para que declame la pecadora y, después de hacerse rogar mucho, consciente y declama golpeándose en el pecho, llorando y riendo a la vez. Saikin se acurruca y esconde la cabeza bajo las sábanas para no oír. —¿Tienen ustedes que caminar lejos para volver a su casa? —observa Nayetna Stiparovna. —¿Por qué no pernoctan aquí? Karamislov dormirá en el sofá, y usted, Smirkalov, en la cama de Pichia. A Pichia lo ponemos en el gabinete de mi marido, ¿verdad? Quédense ustedes. Cuando el reloj da a las dos, todo queda silencioso. La puerta del dormitorio se abre y aparece Nayetna Stiparovna. —Pabel, ¿duermes? —dice en voz baja. —No. ¿Qué quieres? —Ven, querido mío. Acuéstate en el sofá. En tu gabinete. En tu cama se acostará Olga Sirilovna. La hubiera puesto a ella en el gabinete, pero tiene miedo de dormir sola. Anda, levántate. Saikin se incorpora, se pone la bata y, cogiendo su almohada, se dirige hacia su gabinete. Al llegar a tientas hasta el sofá, enciende un fósforo y ve que en el diván está Pichia. El niño no duerme y fija sus grandes ojos en el fósforo. —Papá, ¿por qué los mosquitos no duermen de noche? —Porque… porque… murmura Saikin. Porque nosotros, tú y yo, estamos aquí de más. No tenemos ni dónde dormir. —Papá, ¿y por qué Olga Sirilovna tiene pecas en la cara? —Déjame. Me fastidias. Saikin reflexiona un poco. Luego se viste y sale a la calle a tomar el fresco. Mira el cielo gris de la madrugada. Contempla las nubes inmóviles. Oye el piar perezoso del rascón y empieza a imaginarse lo bien que estará cuando vuelva a la ciudad y, terminadas sus tareas en el tribunal, se eche a dormir en su casa solitaria. De repente, a la vuelta de una esquina, aparece una figura humana. —Seguramente el guardián —piensa Saikin. Pero al fijarse, reconoce al veraneante del pantalón rojo. —¿Cómo? ¿No duerme usted? —le pregunta. —No puedo —suspira el hombre del pantalón rojo. —Disfruto de la naturaleza. Tenemos huéspedes. En el tren de la noche ha llegado mi suegra y con ella mis sobrinas, jóvenes muy agraciadas. Estoy muy satisfecho, muy contento, a pesar de que hay mucha humedad. ¿Y usted también disfruta de la naturaleza? —Sí, sí —balbucea Saikin. —Yo también disfruto de la naturaleza. —¿No conoce usted aquí, en la vecindad, algún restaurante o tabernita? El hombre de los pantalones rojos levanta los ojos hacia el cielo y se queda reflexionando. Gracias. 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 Gracias.